No pensaba contarlo, pero ya que se lo han hecho saber a Matías, lo voy a contar ayer a la salida de este programa. Crucé unas palabras, estaba dentro de una camioneta Maxi, el brother, el manager de Elegante. Y la verdad que la charla venía bien, incluso lo invité a que viniera hoy al programa, blanqueándole que venía también el doctor Sigal, por si él quería decirle algo en la cara. Incluso le ofrecimos que hablaran por separado, por si él no quería cruzarse. Y en el medio de esa charla, súper honesta, me dice, vos tenés que promediar para arriba, dejá de recibir los sobres de Sigal. ¿Qué? Este es el sobre de Sigal, ¿y sabés qué tiene adentro? Plata. Esto, mirá, mirá, ¿lo ves? Papelitos. ¿Te ve o no? ¿Qué papelito? Papel picado, que es lo que ellos hicieron ayer. Vender papel picado, pruebas que no, significan absolutamente nada en la justicia. Lo último que recibo, sino que lo diga, le voy a preguntar a Sigal, porque los periodistas hacemos preguntas, es lo único que hemos hecho hasta acá. ¿Usted, Sigal, me ha dado algún sobre con dinero alguna vez? Jamás. Con información segura. Jamás, por mi hijo, jamás. Bueno, perfecto, creo que está aclarado. Ahora, pasando a la información y dejando este acting de lado. Sí, Diego. ¿Cómo lo amenazaron a Gastón Torres ayer? Textuales palabras, declarado ante una fiscalía. Tengo el documento, si el doctor Merlo o alguien del entorno elegante lo quiere, se lo puedo facilitar y si no, que entren al sistema judicial. Antes de contar exactamente y textual la denuncia, quiero recordarte que vamos a estar hablando con Gastón Torres en instantes solamente. Pero bueno, ¿cómo fue esa amenaza que recibió Torres? Identifican el número, no lo voy a hacer público porque esto está en plena etapa de investigación, pero le dicen textual, mediante una llamada. ¿Sos Gastón? Dejá de aportar pruebas a la causa porque primero vas a ver cómo matamos a tu hija para después matarte a vos. Cortala con aportar pruebas. Por favor. ¿Hace falta que lo lea de nuevo? Ahí estamos viendo exactamente, así fue la denuncia. ¿Y esto que lo mandó? Esto proviene de un teléfono, si lo tengo identificado, de la línea Claro. Sí. Y es un llamado que recibió ayer, mientras este programa estaba al aire. ¿Quién recibió y de quién? Gastón Torres. Gastón Torres. Pero Gastón Torres sabe. Pero ¿quién hace el llamado? ¿Quién hace la amenaza? Están investigando. Está borrada la línea, es de una empresa telefónica de las más conocidas, está portado el teléfono, hay que hacer el pedido de informe para saber a quién pertenece la línea. Claro, pero a ver, antes de saber a quién pertenece la línea, ¿por qué están concluyendo en que es el entorno delegante? Bueno, fue antes del programa, ¿no? Fue antes del programa, Diego. 11.45 de la mañana, en cierto modo, ¿qué estaría haciendo Gastón en ese momento? ¿Y por qué hablamos del entorno elegante que está pendiente de todo? Porque están grabando este programa también. Pero ¿por qué no, yo hago esta pregunta, ¿por qué no investigar a quién le sirve más este llamado? Sí. Perdón, ¿a elegante o a Gastón Torres? Haciendo una outing implicancia, como por ejemplo, ¿por qué se indican como responsable elegante de la quema de un vehículo? ¿Dónde está la prueba? ¿Alguno vio a alguno con el fósforo a ver quién lo encendió? No, no, estaba en infestima. A ver, a ver, a ver, un segundito, sigan, sí. Respecto al incendio del vehículo, primero que nadie va a ser tan tarado, perdón la expresión, de emprender fuego su propio auto a dos metros. Es inducir una mirada, una línea... No me dejás terminar de hablar, Luis. No me dejás terminar de hablar. Pero no sabés qué te voy a decir. Partimos de un error, ¿por qué se lava las manos si nadie está diciendo que es usted? Vamos a escucharlo a Sigal, vamos Sigal. No, pero no iba a decir eso. ¿Quién va a prender fuego en la puerta de su casa, a dos metros de la entrada, su propio auto? Como dijo... Ay, por favor, mire la serie de policiales, cómo se autoimplican... Hay un testigo que fue aportado ahí, que vio a los muchachitos pasar primero y después prendieron fuego el auto. Dos más dos da cuatro, yo entiendo... Perdón, 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 perdón. La noticia no es así. Espera, Ventura, ven tú, para, para, para. Perdón, Luis. Tranquilo, a mí me amenazaron a mi hijo y también lo denuncié. Ay, que no fue Elias de la cárcel, lo llamó a portero. Perdón, la jurisprudencia dice... Un segundito, un segundito, Sigal, momento. Momento, Sigal. Y Ventura, vos también. Si no hablamos tranquilos y pausados, no nos vamos a entender. ¿Estamos de acuerdo? Vamos. Sí, perfecto. La jurisprudencia dice que el entorpecimiento probatorio no es llevado por el que está detenido, sino siempre por el entorno. Y así lo interpreta la jurisprudencia. ¿Y quién puede el entorno? Y así lo toma la Cámara de Apelaciones, perdón, Luis. Pero así lo toma la Cámara, la Fiscalía. ¿Pero quién ensucia el entorno? A ver, ¿quién es el entorno? ¿El entorno? Dígame, deme un nombre. ¿Cuál es el entorno? Pero vos sabés cuál es el entorno. Si has estado con ellos sentado en silmes. Dígamelo, dígamelo, no lo sé. Dígamelo usted. Todos los muchachitos de la mafilia, todos los muchachos de la mafilia... ¿Pero quiénes son? Bueno, a ver, hay otra causa paralela que se está investigando, que es la que causa la causante... Escúcheme, Sigal, pasó algo muy raro. No, no, vamos a poder hablar. Vamos a tranquilizarnos todos. Uy, sucedió algo muy raro y es que se cortaron las cámaras de seguridad justo en ese momento en que se prendió fuego al auto. ¿A usted no le parece llamativo? Sí, completamente, pero cualquiera que vive en el Bicentenario sabe perfectamente que en una de las columnas hay un interruptor que abre el plastiquito y baja la térmica y se apaga la plaza. Pero justamente no se sabe, entonces, ¿quién fue? ¿Pero a quién beneficio? Lo están investigando, pasó un vehículo 10 segundos antes. ¿Y quién lo vio, perdón, doctor? ¿Quién vio ese vehículo? De a 30 metros de la casa de Torres, que una vez que fue el incendio, obviamente tomó intervención la DDI, bajó la DDI al lugar y empezó a tomar todas las testimoniales como hacen siempre. Pero ese auto estaba ploteado, ¿cómo saben que era de los chicos? Sí, había un vehículo ploteado que decía 4'20 y yo te puedo mostrar, acá tengo 100 fotos de cómo andan por Rodríguez encapuchados, tengo una arriba de una camioneta que dice Maffilia, 4'20 y 5 monos encapuchados. Y andan por la vida así. Discúlpeme, ¿está difícil ponerle una capucha a la Maffilia y la ensucio a la otra parte? No, pero ¿sabes qué, Luis? Perdón, Luis, el único músico que tiene Maffilia es el elegante, el resto de los músicos no tienen Maffilia. Un segundito, Ventura y Sigal, si no nos ordenamos, no seguimos la nota. Pero me lo decís a mí. Se lo digo a usted y se lo digo a mi compañero. Ventura, vamos, ¿eh?